El día 19, hace dos días, ya hemos hablado de este tema en otro momento también, pero siempre viene bien. Día de concientización sobre el cáncer de mama y estaría bueno hacer un pequeño recordatorio. Bueno, alguna vez hemos hecho columnas sobre todo de cuáles son los screenings de los diferentes cánceres. En el caso del cáncer de mama, es interesante volver a hablar y es interesante recordarlo, pues es la segunda causa de muerte en las mujeres a nivel mundial. Con lo cual es una problemática que sigue muy en auge y muy vigente y da un poco de pena porque es de los cánceres que tienen screening. Entonces habla de que no estamos comunicando del todo bien. ¿Qué significa screening para aquellos que no sepan? Screening es los diferentes estudios que se pueden hacer para detectar un cambio preneoplásico, o sea, previo al cáncer, que en general en algunos tipos de tumores se da. En el cáncer de mama no es que de un día para otro te despertaste y hay un cáncer. Hay siempre una lesión preneoplásica previo a que se desarrolle el cáncer más complejo, previo a la metástasis, que si llegamos ahí la tasa de curación es muy alta. Según el tipo y la localización se saca, se reseca o una parte de la mama que se llama cuadrantectomía, porque la mama está como dividida en cuadrantes, o la mastectomía total. Entonces, y después se puede hacer quimio o rayos según el estadio del tumor. Pero, ¿qué pasa? ¿Dónde estamos fallando? Evidentemente, en la concientización de que hay que hacerse los controles. ¿Sabe cómo se arregla esto? Hagan una serie de Netflix de alguien con cáncer de mama y las chicas se van a poner. Porque es la campaña más, cuando empezó Gambito de Dama todos se anotaron ajedrez. Sí, sí, sí. Es así, tiene que sacar una serie. La pelotudez. O sea, es que ahora no sé si vieron. No sé si vieron la serie esta turca de Netflix que habla de las constelaciones familiares. No, 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 no. Bueno, es muy interesante, se llama Mi Otra Yo. Y hablaba, yo he hecho constelaciones, y hablaba con la tipa, con la que yo constelo, y me dice, es que no tengo citas hasta el año que viene. Claro, ¿eh? Es que estoy desbordada. Está, está, está. Es como que la gente salió a constelar. Sí, salió a constelar. Es que la pelotudez lleva la manada, pero no por usted, doctora, ¿eh? Pero yo digo, por ejemplo, ¿sabes una serie? Pero es más efectiva que hinchar las pelotas con que háganse el control del mamario. Sí, sí, es correcto. Todo lo que se gasta en una campaña anual televisiva la pueden hacer serie. Sí, y listo, ya está. Piénsenlo ahí en el Congreso, tírelo, doctora, tírelo. Sí, es decir, bueno, si quiere, sí, es más bien político esa parte, pero bueno, se podría pensar de buscar una forma de realmente llegar a las personas y que las personas entiendan, en este caso más las mujeres. Si bien existe el cáncer de mama en los hombres, una tasa muy, muy baja, pero alguna que otra aparece, es casi potestad de las mujeres. Claro. Si haríamos los controles anuales de forma arreglada, el avance de esta enfermedad, la verdad es que lo evitaríamos muchísimo. Entonces, ¿en qué consiste esto? ¿Hubo algún otro avance? Digamos, ¿estamos en el mejor avance posible? Digamos, ¿es curable en un gran porcentaje? Sí, 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 es curable. De hecho, este año se presentó un fármaco que desarrolló una industria japonesa que trata las metástasis del cáncer de mama. Con lo cual, los avances a nivel oncológico en este cáncer, la verdad que han sido muy importantes, pero aún así sigue siendo la segunda causa de muerte a nivel mundial. La primera, ¿cuál es? La primera, las causas cardiovasculares. Entonces, es muy importante, muy importante el conocimiento de las personas, de qué debemos hacer para no llegar tarde. En el caso de las mujeres, es importante que desde jóvenes tengan conciencia del autoexamen mamario, que eso es muy sencillo, uno si se palpa un nódulo o cualquier cosa ya puede consultar. Y una vez al año, el control ginecológico, que además de hacer la parte del útero, que se hacen ecografías, y en este caso prevenimos el cáncer de cuello de útero por el HPV, que también hemos hablado de esto, se hace el examen mamario. Cuando las mujeres tienen menos de 30 años, lo que se mira es con ecografía, el tejido mamario, y pasados ya a los 40, a partir de los 40, que el tejido mamario se hace más fibroso, ya se puede empezar a hacer mamografía. La mamografía es de rayos. La mamografía en las mujeres jóvenes no tiene mucho sentido, porque el tejido es más friable y no se visualiza del todo bien. Entonces, lo que se prefiere es la ecografía. Doctora, como se hace el tacto, la mujer se autoexamina. ¿Cambia mucho si la mujer tiene mucho o poco busto? ¿Es más difícil de encontrar, digamos, en un bosque grande, un arbolito? Bueno, lo importante es, me imagino que la que tiene mucho es como mover e intentar tocar por todos lados. Y lo otro importante es tocar la cadena ganglionar debajo de la axila. O sea, el autoexamen tiene que empezar por la axila y tocar toda la mama desde abajo hacia arriba y hacer como un buen examen. Entiendo que por ahí no es tan fácil con una paciente que tiene más o menos, pero bueno, la imagen es la misma, se puede hacer tanto ecografía como mamografía y eso no tiene mucho que ver con el tamaño. Y lo que sí, las pacientes que tienen prótesis, que cada vez hay más, en este caso hay que hacer las mamografías un poquito más seguido, porque a veces lo que pasa es que las prótesis pueden romperse y generan como un daño a nivel del tejido. Entonces hay que estar como ahí un poquito más presente en el control de la mama. Muy bien. Bueno, muchísimas gracias, doctora. Me llamó la atención que también hay hombre que puede llegar a tener cáncer de mama. Sí, se lo iba a preguntar y me agarró. Sí, sí, sí. Es menos frecuente, pero sí, hay algunos casos descritos. Eso, sobre todo, debe tener que ver con el consumo de hormonas o con la alteración hormonal que pueda llegar a tener una persona de forma congénita, pero en general es un cáncer que está asociado a la mujer por los estrógenos y por todas las hormonas sexuales femeninas. Claro. Qué choque cuando llega al bar el tipo y dice me detectaron un cáncer de mama. Es una mezcla. Se le caga la risa a todo el bar. Es que no sabés, porque al mismo tiempo te está diciendo un cáncer. No se rían. Se le rían en el bar. No contarlo en el bar. No contarlo en el bar. Claro. No contarlo en el bar. No, ¿por qué? En la cancha. En la cancha. En ese lugar de bachirulaje no. Es más difícil. Bueno, doctora, la dejamos que siga disfrutando ahí de Mallorca. La doctora está...